que filtra usando las siete reglas de Gilel eso uno llega a una interpretación usando las siete reglas de Gilel por ejemplo, valja comer ¿verdad? ¿cuánto más? si el juicio comienza por casa ¿qué será de ti pecador? esa sería una de las reglas de Gilel si aquí, si a Sodoma de Gomorra hicieron esto y ellos estaban peores, padre mío ¿qué esperamos? es liviano y pesado se llama esa interpretación los rabinos usan esto mucho, usando las interpretaciones de Gilel para interpretar los textos no siempre están viendo pero ellos lo hacen como que esa es la ley ejemplo ejemplo nomás la ley de la Torá nos dice que hay que observar el sábado es lo que nos dice la Torá observar el sábado el rabino como es la interpretación a usted todos ustedes tienen que llegar en Pachama muchachos desde en pijamas a la quejilato porque vamos a descansar así lo interpreto yo pero ¿cómo llegó a esa conclusión usted? lógico descanso noche pijama cama lógico y usted lo queda viendo y si no trae la pijama usted está quebrando el sábado ¿es cierto eso? no es una interpretación que yo le di en una lógica mía estoy diciendo sarcástico pero algo así es esto jalajá hay unas muy buenas muy buenas pero usted dice wow si tiene lógica pero hay otras y usted dice no estoy de acuerdo y si no está de acuerdo no quiere decir que está quebrando el sábado o el mandamiento en este caso no lo está quebrando sino que está quebrando uno de los de los de las jalajás de los rabinos ¿ya me entendieron? tendría que entender cuando Pablo o los discípulos están diciendo esto es de los rabinos o de los hombres o cuando esto es de la Torah sigue siendo el criterio rabénico sigue siendo o no viene una palabra exacta traducida mal traducida que signifique o sea ley de los padres esa ley de yo puedo usar Torah para 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 el mal también una Torah mala una instrucción mala que Torah significa instrucción instrucción no es que Torah lo decimos solamente para el bien pero puede ser que me gustó la llave que usó o sea si realmente la ley el fornicar y todo eso me encantó es fácil de darlo a entender pero esa es una interpretación rabénica mía ¿me entendés? es lógica ahora cuando digo mía es yo usé gilel cuanto más liviano y pesado yo dije bueno si 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 llevo a Jesús porque esto era bueno para llevarme a Jesús digamos y ahora esto ya no es bueno entonces veamos los mandamientos aquí ya no son buenos y pesado y liviano no pesa igual entonces no es lógico para mí tiene que ser igual y esa es la diferencia si la halaja es para llevarnos a la luz y al entendimiento de la obediencia al mandamiento ¿no? del rabino por decirlo oye un rabino decir que por ejemplo cuando su padre de uno vea de uno que está con la comunidad el padre terrenal lo guía a romper mandamiento que entonces el que tiene el derecho es el rabino o sea obedecer al rabino mientras que el padre no esté es como una halaja que oí si es una halaja de él de decir yo le diría cualquier consejo es para llevarte a la obediencia al mandamiento aunque sea tu padre porque es muy sagrado el padre ¿verdad? si yo me metería tanto ahí con lo escrito es honra padre y madre yo le diría claro no voy a besar a mi papá si voy a idolatrar diga una vez me está pidiendo que me haya idolatrado pero si mi papá me aparta del mandamiento pero como como que digamos que me diga no me profundice en esta pero me gustó porque yo sé que es muy sagrado el padre para ellos ya no para todos para todos pero me refiero ellos si lo ven como no lo ven como nuestra cultura yo le diría que es una depresión rabinica más que todo es el rabino primero y yo no creo yo creo que tu padre es primero tu padre siempre es primero no más que si es el primer mandamiento con promesa en esa área no lo voy a obedecer pero todo lo demás lo voy a seguir obedeciendo pero en esa área me está apartando pero solo que sea chiquito pero ya grande no sé cómo puede apartarme pero solo que me diga no quiero que vaya a la sinagoga no lo cumplas o algo de apartarme otra vez son halajas y él ahí le dio algo lógico ahí se puede ver las interpretaciones así como lo que ella quiere ver el pasaje de de éxodo cuando quiso ser mayor que Moisés la la no ¡Gracias!